ellos entonces le dijeron los discípulos de juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones y también los de los fariseos pero los tuyos comen y beben jesús les contestó pueden los invitados a la boda estar tristes estando ahí el novio pero días vendrán en que les será arrebatado el novio y ayunarán nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos de otra manera los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden no el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos y así ambos se conservan y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo pues dice el añejo es mejor